Hola Frikis, Gamers, Fenómenos, Otakus, Aliens y Feos xdddd. Me llamo Anubis el Depredador esta vez vengo a contar varios chistes chidos xd. Un pollito entra a un bar y le dice al cantinero. ¿Tiene uvas? Y él. No, pollito. Y otra vez. ¿Tiene uvas? No, ya te dije que no tengo uvas. ¿Tiene uvas? Que no. Que no tengo uvas. ¿Tiene uvas? Que no tengo uvas. Pollo. Y si sigues preguntando te clavo las patas a la mesa. Y le pregunta. ¿Tiene clavos? No Pollo, no tengo clavos. ¿Tiene uvas? ¿Te dice sabritas en alemán? Como Kruggen xdd. ¿Cómo se dice bomba atómica en japonés? Ni caca quedó xdddd. ¿Por qué las suegras son como las semillas de jitomate? No sirven para nada, ya que que hace un perro con un taladro. Pues está ladrando xdd. 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 Gracias.